Empresas yucatecas abren paso en el mercado colombiano, con su participación en la feria Antioquia es Mágica. Por medio del esquema Yucatán Expone, que promueve y fomenta la venta de productos artesanales e industrializados elaborados en la entidad. La segunda expoferia fue inaugurada en Medellín y permanecerá abierta al público hasta el domingo, con Yucatán como invitado especial. El evento es resultado del acercamiento entre los gobernadores Mauricio Vila-Dosal y de Antioquia Aníbal Gaviria Correa en el octavo Smart City Expo Latin Congress. En la inauguración, la directora de proyectos especiales y de apoyo a la mujer empresaria de la Secretaría de Fomento Económico, Ana Sansores Bernés, expuso que es la primera ocasión que Yucatán Expone sale del país, ofreciendo a las pequeñas y medianas empresas participantes la oportunidad de posicionar sus productos en nuevo mercado. El esquema exalta las vocaciones artísticas y artesanales del Estado e incentiva el comercio directo entre fabricantes y compradores. Entre los productos yucatecos que el público antioqueño disfrutará hay condimentos y sazonadores, miel y sus derivados, prendas de vestir bordadas, guayaberas, calzado, hamacas y joyería. La primera edición de Antioquia es Mágica recibió a 114 mil personas en cuatro días. Por el éxito se realiza de nuevo con representantes de las nueve subregiones de la entidad, seis escenarios artísticos, más de 1.500 artistas, amplia oferta gastronómica y áreas comerciales y de juegos. Tele Yucatán te informa. ¡Gracias!